En su 15 aniversario, el Festival Internacional de Santa Lucía tiene proyectados grandes espectáculos nacionales e internacionales como de música, cine, danza, teatro, diálogos y toda una fiesta cultural y artística que se viven en las calles. Al darse a conocer la segunda parte de la programación por parte del Festival Santa Lucía, Merisa Segura, secretaria de Cultura, dijo que el gobierno impulsa este festival para que la cultura llegue a todos los rincones del estado. Lorena Canabati, presidenta del Patronato del Festival Internacional de Santa Lucía, dio a conocer la programación de los 83 espectáculos que se presentarán en diferentes locaciones de 40 municipios, todas ellas de manera gratuita.